Todos los días nuestros papás y mamás cuidan de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros, la cocina es un juego de niños. ¡Gracias!